¡Suscríbete al canal! Tuve que hacer. Aún recuerdo cuando estábamos juntos y tus padres no nos dejaban tranquilos. Cada vez que yo iba a verte, salía tu madre a decirme que estabas ocupado o no estabas en casa, cuando realmente sí estabas. No entendí el por qué tu madre me separaba de ti, pero, yo no lo iba a permitir, tú eres mi novio, y quiero que sepas que lo hice por amor. Un día mientras ella estaba cocinando un pastel, yo entré por la ventana y puse veneno en el pastel. Claramente, esperé a que ella probase el pastel con veneno primero, y al ver que después moriría, volví a entrar a la casa a deshacerme del pastel al basurero para que tú no lo comieras. Al pasar los días, iba tranquila a tu casa sabiendo que ya tu madre no nos perjudicará más. Pero, tu padre me dijo que por la pérdida de tu madre, se irán a vivir a otra ciudad para superar lo que sucedió, e iniciar una nueva vida. Yo no iba a permitir que te llevaran así como así, y decidí hacer lo mismo con tu padre. Pero esta vez, iba a hacer algo diferente. Una noche fui a tu casa, tú no estabas porque yo sabía que ibas a salir con tus amigos, y salió tu padre. En ese momento, con un cuchillo, lo apuñalé y mientras cayó al suelo y se desangraba hasta la muerte, yo le dije, él es mío, y de nadie más. Hasta que murió. Obviamente, me deshice del cuerpo y fui a consolarte. Ya me sentía más tranquila al saber que solo te tenía para mí. Pero, a pesar de todo, y yo sin entender, tú terminaste conmigo, porque dijiste que no te sentías cómodo conmigo. No pude contenerme, ni imaginarte con otra mujer que no sea yo. Es por eso que un día, te invité a mi casa para que conversáramos, y te di una taza de café, pero lo que no sabías es que en el café, puse unas pastillas para que te quedaras dormido. Cuando despertaste, te diste cuenta que estabas amarrado en una silla en mi sótano, mi idea era convencerte que volvieras conmigo, pero no te pude convencer. Si tú no eras mío, no serás de nadie más. Y en ese momento, fue cuando decidí que nosotros deberíamos estar en otra vida y juntos donde nadie nos separe. Saqué una pistola, y con todo el dolor de mi corazón, te disparé. Ahora sí vamos a estar juntos, mi amor. Juntos y que nadie nos separe. Con esta carta me despido, antes que llegue la policía, y nos vuelvan a separar. Gracias por ver el video.